Hola Walter, buen día, bienvenido. Gracias, buen día. Walter, ¿cómo se encuentra hoy el grupo de CIPSA? Hoy el grupo se encuentra muy bien, te diría consolidándose a nivel nacional, en ocho provincias, también internacionalmente, lanzamos en Paraguay desde el año pasado, y viendo varios negocios, digamos, algunos en Israel, en Estados Unidos también, así que mirando el mundo además de Argentina. Qué interesante, ¿no? Sí, una movida que arrancó... Un desafío importante. Sí, sí, arrancó hace varios años, te diría, nosotros por ahí hicimos el aprendizaje en la provincia, nosotros somos una empresa que nace en San Juan, venimos del interior, y después de varios años y de mucha expansión, digamos, dentro de Argentina, decidimos primero ir a Buenos Aires, en fines del 2021, en pandemia todavía, pero la verdad que una recepción muy buena, con una apuesta muy grande, en capital, en devoto. Están con un desarrollo grande ahí, ¿no? Estamos con un desarrollo de 870 departamentos y más de 500 cocheras, donde ya comercializamos en un año y medio más del 50% de todo el desarrollo, de hecho, estamos entregando ya el año que viene la primera de las cinco herraduras, que son 220 departamentos, y ahora en junio hacemos lanzamiento de la quinta y última herradura, así que muy, pero muy contentos con Buenos Aires. ¿Es un mercado muy diferente el de Córdoba, Walter? Es distinto, realmente. ¿En qué sentido? En volumen, te diría, nos ha sorprendido eso, que por ahí aquí no es tan común que una persona venga y pueda comprar dos o tres departamentos. Creo que pasó en algún momento con el boom del campo, que después se detuvo un poco en Córdoba, pero realmente los volúmenes, digamos, en Buenos Aires son muy diferentes. Apuntando a un usuario final, a un inversor, ¿cuál es el perfil del comprador? Mira, nosotros, te diré, el Corbin es nuestro, son los sistemas de financiación y los llevamos a todos lados donde vamos. Nos sorprendimos que el 20% de la venta fue de contado y el resto ha sido financiado por una financiación más corta, por ahí que en las provincias. Nosotros apuntábamos, digamos, a clase media, nos terminó comprando por ahí un segmento de clase media un poco más alta, con lo cual esa, te diría, son las diferencias más grandes que vimos, al menos en este desarrollo en capital, digamos, versus las provincias. ¿Y por qué se decidieron por Paraguay? Nos decidimos por Paraguay, después un estudio, a ver, habíamos tomado la decisión de ir a Latinoamérica, justamente nosotros con Natania tenemos un desarrollo de unos sistemas de hace ya más de 35 años. Eso te iba a preguntar también, ¿qué es de la vida de Natania? No, Natania está, la verdad que más vivo que nunca, arrancó en San Juan, pero después lo llevamos a Mendoza, a Salta, Tucumán, Neuquén, Chubut, Río Negro, e hicimos todo un estudio después de tomar la decisión de ir a Latinoamérica, de a qué país ir, estuvimos como dos meses con un consultor, quedaron seis países, después tres, y realmente Paraguay, por un montón de características variables, pero sobre todo tiene una economía muy estable, nos decidimos por eso. ¿Qué están haciendo en Paraguay? En Paraguay arrancamos por Asunción, ya tenemos dos terrenos para edificios, uno te diría más normal, digamos, son 70 departamentos, y después un terreno en Asunción, digamos, de mucho más tamaño, que salen más de 300 unidades, así que diría, arrancamos fuerte con más de 370 unidades a la venta, y la verdad que nos sorprendimos también por la recepción que tuvimos, arrancamos contra todos, en medio del mundial, digamos, antes por ahí de las elecciones presidenciales de Paraguay y todo, y vendimos 150 departamentos el primer mes y medio. O sea que hoy están con mil unidades entre Buenos Aires y Asunción, más o menos. Sí, sí, más o menos. Sí, y te diría arrancando por Asunción y después la idea es ir con proyectos de casas, ya más en el segundo anillo, en Luque, digamos, y otros sectores de Paraguay. ¿Y qué analizan del mercado paraguayo? El mercado paraguayo es, por ahí, con variables mucho más estables, y, impositivamente, bastante más simple, digamos, que Argentina. Nosotros, creo que todos los desarrollistas, todos los años, tenemos que manejar múltiples variables. Ahora, bueno, con el tema de elecciones, una vez más, y todos estamos permanentemente con la inflación, con dólar, bueno, con muchísimas cuestiones, digamos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar, para después vender. Allá todo es más simple, digamos, las preguntas realmente con los estudios. A la tercera reunión decían, hay tres impuestos nada más, y la verdad que... ¿A la financiación allá es en guaraníes o en dólares? Tenés de las dos, digamos, yo veo que allá no hay problema. Por ahí, la financiación es en guaraníes, nosotros seguimos pensando en dólares porque es más fácil, pero diría que es similar. Por ahora, Córdoba, nada nuevo. No, con Córdoba seguimos con Valle Sarcano, que, bueno, el rendimiento tiene 110 hectáreas, estamos, ya comercializamos el 90%, estamos en el último macrolote, que es la aventura, y también hemos ahora comenzado a comercializar algunos tacos comerciales, digamos, que tenemos ahí, que ha tenido muy buena recepción, eso lo estamos guardando justamente para este momento que está muy consolidado. Pero bueno, no hay nada nuevo, también, porque es muy grande eso también en el sur. A ver, hablando con un montón de, o con otros empresarios del sector, muchos plantean sus ganas de desembarcar en Paraguay. ¿Es difícil el proceso o no? Mirá, el desembarcar fuera de Argentina es difícil, digamos, nosotros desembarcamos con un socio, en general siempre... Con un socio local. Un socio local, que es Hismo Desarrollo, ahí está Giovanni Mazul, y está también Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Comebol. No queríamos entrar, digamos, siendo foráneos y que la gente pregunte quiénes son, por más que tenemos tanta tercera victoria en Argentina. Y como todo, no es fácil, las culturas por ahí son diferentes. Tuvimos que traer a toda la tropa de ventas de Paraguay, que lo trajimos a Córdoba, a Mendoza, lo llevamos a Buenos Aires. Pero bueno, no deja de ser para nosotros más cerca, para mí, viajar a Asunción que a Nauquén, digamos. Nosotros por ahí que tenemos presencia... Qué locura, ¿no? A lo largo y a lo ancho de Argentina nos encontramos con eso. Digamos que tener un vuelo de práctica de menos de dos horas, en Nauquén son tres. Con lo cual hay mucho estudio, pero también nosotros tenemos invertido muchísimo en sistemas y muchos recursos humanos especializados que lo utilizamos desde Argentina para dar soporte a Paraguay o a todos los países que vengan afuera. Los que nos dimos cuenta, digamos, que también estando ahí, que Argentina, los recursos humanos que tiene son fantásticos. Hay mucha especialización y podemos exportar justamente ese conocimiento para dar soporte desde el call center que nosotros tenemos en Córdoba, que le da servicio a todo el país y ahora también a Paraguay. Como el resto, digamos, que tenés atención al cliente, todo el análisis de oportunidades, el departamento de Data Science, lo manejamos todo desde Argentina. Me comentabas de que en Buenos Aires notaste mucha venta al contado. ¿En Asunción igual? No, en Asunción lo que hemos visto, el Paraguay no está tan acostumbrado, digamos, al contado, financia más. Sí. Pero bueno, yo lo que veo es que está todo por hacer, digamos, en Asunción. Es como me encuentro por ahí cuando nosotros empezamos el proceso de expansión en Argentina, que decía, bueno, esta provincia se parece al acuerdo de hace 15 años, esta otra. Lo que vimos en Asunción es que es un país, digamos, que tiene una estabilidad económica desde hace 10 años y como que ha arrancado con todo ese desarrollo bastante nuevo, digamos, comparativamente con Argentina en muchos aspectos. Pero muy ordenado también hace muchos años en muchas variables macroeconómicas, lo cual es muy atractivo, digamos, para nosotros aportar el modelo que tenemos de financiamiento con Nataño en Argentina. Gracias por venir, Walter. No, de nada. Un gusto.